Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta súper, súper padrísima chamarra de la marca Guess, tipo motociclista de tactopiel. Esta hermosísima, hermosísima chamarra, la verdad es que está súper, súper linda. Es como un estilo entre moderno, clásico y al mismo tiempo elegante por el corte. Es una mezcla de, una muy buena mezcla de tipos de vestimentas. La verdad es que la tactopiel se ve y se siente como piel, la verdad está muy, muy bonita, pero pues es libre de crueldad animal. Todos los cierres vienen con este detalle de Guess. Y la manga, vean las mangas, están increíbles. La manga trae esta parte del detalle del cierre. La parte del cuello es redonda con este botón también que trae el detalle de Guess. Está bastante lindo, muy, muy bonita la chamarra al frente, este detalle. Y obviamente pues también los bolsillos, para que metas las manos, tienen también cierre de Guess. La verdad es que es una chamarra muy bonita. Esta es un color también súper lindo. Es un, es un como verde oscuro. La tenemos disponible en talla M, amigas y amigos. Y este es el único, el único, la única pieza que tenemos. Entonces, si la ven y les gusta y es de su talla, yo les recomiendo que la compren ya. Porque, por lo general, este tipo de piezas se venden muy rápido porque son muy bonitas. Las damos a un precio muy bueno, muy competitivo. Y, por lo mismo que están muy padres, pues no se les ve ni el polvo, amigas y amigos. Esta hermosísima chamarra, ya sea para que la regales o para que tú la estrenes, se encuentra disponible en talla M en... Vean la espalda, me encanta. O sea, esta, esta, esta chamarra, si te la pones, te va a crear una figura súper femenina, súper bonita. Porque la espalda destaca todas las curvas naturales de una mujer. La verdad es que está muy bonita, muy bonita. Se ve que queda ceñida al cuerpo y hace que luzca una figura hermosísima. Entonces, yo creo que también esa es otra de las razones por la que vale mucho la pena esta hermosísima chamarra. Que, como les decía, ya se encuentra disponible en www.illa.illaconll.com.mx Y en Mercado Libre. Recuerden, recuerden, amigas y amigos, que este, este y todos nuestros productos son 100% originales. Garantizado. O su dinero de regreso. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!